Yo estaba atendiendo, como siempre, y vino un muchacho a comprar, me pidió dos cigarrillos, a lo cual le contesté que no vendemos. Se fue, no me pareció sospechoso porque yo ya lo había visto en el negocio, y se dio la vuelta a la manzana porque tardó 5 o 10 minutos y volvió a entrar. También parecía que a comprar porque me dio plata, me pidió caramelos, yo para darle caramelos me tengo que acercar a la góndola y me quedo cerca de la pasada. Cuando me pongo ahí a darle los caramelos, se cruzó para este lado, me puso un cuchillo en la cintura. Un cuchillo grande, ¿verdad? Al parecer en las imágenes de la cámara de seguridad. Sí, la verdad que yo en el momento no me di cuenta, yo después me di cuenta, cuando yo ya estaba en el baño, ahí recién vi el cuchillo. Me puso el cuchillo en la cintura y me dijo que le dé la plata. Él se vino hasta la caja, sacó la plata, después me llevó para atrás, para el baño, me dejó en el baño cerrada y sacó la plata que teníamos ahí guardada. Hizo todo muy tranquilo. Fue a las 8, pero no andaba nada de gente. En ese horario acá mayormente siempre hay movimiento, porque es cuando la gente empieza a salir a comprar para la comida y todo. Pero justo ese día no había movimiento. Entró normal, porque él ya había entrado, ya había visto. Vos ya lo conocías, tenías visto desde otro momento, ¿no? Sí, él ya ha venido a comprar. Entró normal. O sea, yo lo atendí como a cualquier otro cliente. Y después de que entró para este lado, lo único que me decía, no hagas nada porque no te quiero lastimar. Es lo único que te decía. Sí. Así que me metió en el baño y me dijo que no salga. Yo cuando ya no escuché ruido, salí obviamente afuera. Frené a un hombre que viene a comprar siempre acá. Y él me ayudó, frenó un auto, hizo que llamen a la policía. Después la chica me prestó un celular para que yo me pueda comunicar, para poder hablar con los dueños y todo. Gracias por ver el video.